You were beaming once before, but it's not like that anymore, can't all the moves you don't We're going to have a John Cena vs Hulk Hogan Un combate que principalmente tengo muchas, muchas ganas de jugar Así que sin más la acción no me voy a andar por las tramas y vamos a darle caña Bienvenidos a Dream Match Bueno hermanos, ya está todo preparado Arena de WrestleMania, un luchador del nivel como John Cena Contra un luchador que se le conoce, vamos, desde todos los planetas Desde cualquier parte del espacio, todo el mundo conoce a Hulk Hogan Chicos, este combate promete ser muy, pero que muy bonito Principalmente lo estuve pensando mucho tiempo Y al final me he dicho, oye, ¿por qué no? Vamos a hacer este Dream Match Mode, vamos a hacer este combate Porque además a mí me apetece un montón y antes de que se me olvide he dicho Oye, pues lo hacemos Hermanos, un pequeño problema, ¿de acuerdo? Hulk Hogan tiene de overall 97 Es mucho más fuerte que John Cena Que ya, es decir, porque John Cena en el juego es simplemente invencible Pues nos acabamos de encontrar con una piedra mucho más pesada en el camino de John Cena Y se llama Hulk Hogan John Cena ha sido la cara de la compañía mucho, mucho tiempo Y Hulk Hogan más de lo mismo Dos luchadores que aguantaron la WWE mucho tiempo Dos luchadores que fueron la columna central de la compañía durante muchísimos, muchísimos años Y que hoy se van a ver las caras en Dream Match Mode Por supuesto, hermanos, podéis pausar el vídeo y decirme con qué luchador vais vosotros Si con el Marine John Cena o con el Americanito Hulk Hogan Para los más clásicos, creo que el comentario y lo que me habéis de decir es bastante obvio Lo iréis con Hulk Hogan, una auténtica imagen de lo clásico de la lucha libre La verdad es que está muy bien hecho Había un montón de Hulk Hogan y al final me he tenido que decantar por este Pero, eh, me gustaban directamente todos Así que he dicho, ya está, ya está, no voy a dejar de mirar Porque si no me voy a descargar todos Y tampoco es plan Me he descargado este porque, por lo menos por lo que veo, está bastante, bastante bien hecho Sí que es cierto que me hubiera gustado un poquito más que luchara en ropa interior Con los típicos calzoncillos de pelea Pero bueno, tampoco pasa nada, no, no ocurre nada, chicos Está todo muy pero que muy bien Lo importante, vamos a ver cómo se desarrolla esta pelea El combate tiene una modalidad especial Va a ser un stream rules Así que se pueden utilizar tanto sillas, como mesas, como escaleras, como mazos Como mesas de comentaristas Y si la cosa queréis que se ponga un poquito más divertida Oye, hermanos, que quemamos las mesas Que aquí no ocurre nada, que queréis diversión Hulk Hogan y John Cena os la va a dar Así que vamos a comenzar con el combate Y que Dios reparta suerte John Cena contra Hulk Hogan WrestleMania Vamos a ver qué habría ocurrido si este combate se hubiera celebrado Uh, cuidado que ya para empezar Hulk Hogan nos ha enganchado con muy mala leche A ver, compañero Relájate un poco, ¿vale? Que tú has sido la imagen de la compañía de lucha libre y de la WWW mucho tiempo Pero al final el que manda aquí es John Cena, ¿de acuerdo? Queda claro, largo de mi empresa Largo de la WWW Que aquí quien manda es John Cena You can see me, man You can see me Te ha quedado claro Vamos arriba, desgraciado Que esto no ha hecho más que empezar ahí Parece que Hulk Hogan me ha escuchado Madre mía Vale, cuidado, eh Cuidado que empieza a dominar Logramos reversar Ahí está, sí señor Pasamos por detrás Sí, neckbreaker Pero que muy bonito Nos subimos al esquinero Vamos a probar el primer salto de la noche Ahí está John Cena Se lanza directamente con el antebrazo Hacia la cara de Hulk Hogan Cuidado John Cena intentaba levantar al rubio de bote Pero no le ha salido muy bien la jugada Hulk Hogan no se engancha John Cena logra despertarse Y termina por reversar el movimiento del americano Lo volvemos a levantar A la segunda bala vencido Eso es lo que yo pensaba Hulk Hogan nos lanza contra el esquinero John Cena está rápido para reversarlo Y el sword del block No llega a ningún lado Pero no ocurre nada Porque reboto Vale, no me ha salido muy bien Quería rebotar contra la cuerda Y volverle a aplicar el sword del block en el regreso Pero Hulk Hogan parece que se sabía la jugada Más que de sobra Y no me lo ha permitido, chicos Tiene toda la pinta de que este combate puede ser muy, pero que muy largo Y además si le sumamos la modalidad de stream rush Madre mía, chicos Es para mear y no echar gota Así que veremos que ocurre Creo que deberíamos coger ya un objeto Porque Hulk Hogan la verdad Es que nos está haciendo pasar un poquito El principio del combate por el camino de la amargura Vale, nos lo vuelve a reversar Patada por parte de Hulk Hogan contra el estómago de John Cena Aprovechar la ocasión y suples Muy pero que muy bonito Fuera del cuadrilátero Alrededor de los seguidores Claro, ahora mismo Los fans tienen que estar diciendo ¿Alguien me puede explicar Por qué Hulk Hogan ha hecho su retorno a la WWE? Y lo estamos viendo Enfrentándose a John Cena, chicos Tranquilos Eso os lo puedo explicar Ya obtiene una fácil explicación Y es que estamos en Dream Match Mode Una modalidad donde luchadores Que nunca se han visto las caras Se enfrentan hoy Hoy los sueños se hacen realidad Y me apetecía ver un Hulk Hogan contra John Cena ¡Madre mía! Acaba de hacer un electric chair Directamente contra la escalera de acero ¡Hulk Hogan! ¿Qué diablos te está ocurriendo? ¿Qué le está ocurriendo? Es cierto que le he golpeado alguna vez que otra Pero cuando Hulk Hogan golpea Madre mía, hace mucha, mucha pupa Lo vuelve a reversar Vamos, Sina Ahí está, el chupo ha llegado Directamente contra el pecho de John Cena Y termina con un DDT en la cabeza Del marino de John Cena Se acaba de quedar clavada en la lona El cuadrilátero de Erroes Hermenia John Cena intentaba tirarle de nuevo Hacia los aficionados Pero Hulk Hogan se ha resbalado justo Antes de llegar Aprovecha la ocasión Aprovecha ese pequeño error Para tener a John Cena donde quería O eso Es lo que yo pensaba El marino logra reversarlo Y vuelve a levantarse Sí señor John Cena Siempre vuelve del mundo Entre los dedos muertos Ahí está DDT Sí señor, muy pero que muy bonito Vale John Lo estás haciendo bien Pero es el momento Vamos a empezar con lo hardcore Vamos a empezar con lo duro Vamos a empezar con lo extremo Levantamos La primera mesa Cuidadito aquí Eh, Hulk Si no te importa Cometela Pero John no falles Malito desgraciado Vale, a ver, calma ¿Está todo bien? Ahí está Sí señor, perfecto No sé por qué Hulk Hogan Ha dejado la mesa Justamente cuando iba a ir a por él Obviamente Yo si hubiera sido un poquito inteligente Le había golpeado con ella Pero no chicos Hulk Hogan No quiere pelear con la mesa Es un alma de la calidad Hulk Hogan solo quiere hacer la paz y nada más Vale, he intentado engancharle para moverlo hacia la mesa Poder colocarlo Pero de momento Hulk Hulk está un poquito, un poquito enrabietado Es el típico niño que no se quiere acostar Que no quiere irse a dormir Y John Cena es su papá Vamos Hulk por favor Métete a la cama Vale, ojito que se viene Ojito que se viene Nos subimos a la tercera cuerda John Cena está preparado para hacer el espectáculo más bonito y más hardcore del planeta Se lanza Y ahí está directamente en plancha Contra Hulk Hogan La mesa se rompe Y espero y deseo que las costillas de Hulk Hogan También vamos a probar la cuenta de 3 La cuenta va por 1 La cuenta va por 2 Y la cuenta no llega a 3 Hulk Hogan logra salirse del conteo Y quiere continuar un poquito más con el combate Si señor, como he dicho antes ha sido la imagen de la compañía mucho, mucho tiempo Y lo está demostrando hoy en este combate Vuelve entre los muertos para seguir peleando un poquito más Vale, lo podría intentar dejar contra... No sé qué hacer contra... Contra Hulk Hogan, en serio tío Le podría intentar hacer el ajuste de actitud Pero creo que me lo va a reversar Conozco a Hulk Hogan hermanos Y sé que me lo va a parar Y además tiene 97... Tiene 97 de general Así que vamos a tener que hacer mucho, mucho más Para intentar derrotar al rubio de bote Tengo una estrategia Tengo una estrategia que creo que puede ser bastante... Bastante clave ¿Cuál es esa estrategia? Farrell nos lo puedes explicar Creo chicos que realmente no hace falta ni que os lo diga Solo con ver lo que está ocurriendo Solo con ver lo que está haciendo John Cena Creo que lo estáis a punto de comprobar Si hermanos Vamos a intentar romper la mesa de comentaristas Con Hulk Hogan Ahí está Lo colocamos bien Vamos por favor John No tío Lo cerquita que he estado Maldita sea Bueno a ver Pensemos ¿De acuerdo? Está todo bien Tengo Finisher Estoy casi seguro Así que tenemos que utilizar la cabeza Wow Madre mía Cuantos golpes consecutivos por parte de Hulk Hogan Por un momento ha aparecido un maldito boxeador Nos vuelve a enganchar Cuidadito aquí Ha sido como una especie de llave de judo ¿no? Hulk Hogan se viene arriba Pide el apoyo de sus seguidores Intenta golpear a John Cena De momento lo está consiguiendo Patadas van Patadas van Patadas vienen Los aficionados de la W W se entretienen Ahí está Se lanza como si fuera una maldita locomotora Y la verdad es que ha sufrido bastante después de ese ataque John Cena Kul Juan Intentando levantarse John Cena ya estaba esperando Lo vuelve a tirar para afuera Compañero Lo siento mucho Pero es que ya tienes tu destino decidido Y eso no se puede cambiar Tienes una pesadilla que te ha perseguido todo este tiempo Y se llama Me ha parado el movimiento Oh my god No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me ha parado el movimiento Oh my god Espérate que Kul Juan todavía puede ganar el combate Dime que no Dime que no Dime que no Dime que no Cuidado John No me asustes Madre mía que voy a perder contra Kul Juan Y esto va en serio Como me haga el leg drop creo que será punto y final para el combate Uh, quiere probar la cuenta Que guarro eres Bien lo paramos Let's go Let's go Cena Vamos hermanos todos juntos Let's go Let's go Cena Podría intentar hacer el combate Pero se de sobra que tiene movimiento my god Y no me la quiero jugar Perdón movimiento my god Que tiene finisher y paso de lío sinceramente Ahí está Contra la cuerda John Cena pasa por debajo Kul Juan va a volver Y en el trayecto Let's No tío Me lo vuelve a reversar en serio Se viene Vamos Ahí está rebotamos Vale el sur del block Ha salido bien Cogemos a Kul Juan No What? Quería cogerle Y por arte de magia le acaban de hacer una llave La verdad es que como ha salido bien No me voy a quejar De acuerdo Tenemos Remate Cargado Lo volvemos a intentar Pero en esta ocasión De una manera un poquito más peculiar Lanzamos a Kul Juan Contra la cuerda Va a volver Lo levantamos Y Johnson ahí está Si señor Se carga de fuerza Se carga de esfuerzo Y ajuste De actitud Como debe ser Madre mía Que bonito ha quedado Pero no chicos Todavía No es necesario con eso Tenemos movimiento Comeback Y lo vamos a utilizar Vamos a reventar a Kul Juan Por todos los lados De acuerdo Ahí está Sale bien Ahora You can see me Ya habremos finalizado No puede parar Dos ajustes De actitud Seguidos Es pronósticamente Imposible Vamos a ello No me puedes ver Johnson rebota contra la cuerda Hoy tengo algo en el hombro Ahí está Y sí señor Lo dejamos sangrando Y se acabó Ahora sí hermanos Johnson se prepara Kul Juan se está levantando No sabe la que le espera el Marine Va a poner punto y final A este combate Ahí está Ajuste de actitud Dos ajustes de actitud Seguidos Por lo que la cuenta Va por dos Y la cuenta Va por tres No What? What? Vale Eh... No entiendo nada Dos ajustes de actitud seguidos Y Kul Hogan se sale de la maldita cuenta Alguien me lo puede explicar porque creo que no entiendo muy me deja sangrando Me golpea con la escalera Me golpea con la escalera y me deja sangrando Voy a dejar de sacar objetos Porque cada vez que saco un objeto me lo acabo comiendo yo John por favor no He perdido tío He perdido Nos gana Kul Hogan no me lo puedo creer Si es listo va a probar la cuenta de tres Vas a probar la verdad ¿Qué va a hacer? Vale, vale, vale No se que le he parado Pero es importante Perfecto Creo que era el movimiento personal Madre mía John Cena Que todavía no ha dicho su última palabra Pensaba que íbamos a perder Pero John Cena se vuelve a levantar Si señor Que grande eres John Cena Vale Creo que tenemos movimiento personal eh chicos Yo diría que sí Ahí está Movimiento personal You can see me No sé por cuán No No Lo paramos Uff Cuanta tensión de repente en el combate Estoy flipando Me lo estás diciendo en serio ¿Quién es Finisher? Cuidado Me lo comí Me lo comí tío Soy tonto John Ahí está el letro Se acabó Hulk Hogan se lleva la victoria Uno Dos Y tengo que gastarte en la ciudad Es que no me lo creo No me rindo Lo siento chicos Me pienso llevar la victoria ¿Otro más? What? John Por favor Vamos Vamos Date la vuelta perro Date la vuelta Ahí está Uy te darte todo Si señor Que bonito Uno Dos Tres Madre mía tío Madre mía Al final el combate ha sido precioso Me he quedado con la espinita clavada De terminar Haciendo un ajuste de actitud Contra la mesa de comentaristas Pero es que el combate ha tenido de todo tío Madre mía Puto Hulk Hogan Nos ha acabado Haciendo el letro Y hemos estado muy cerquita de perder el combate Pero al final John Cena Si señor Se vuelve a levantar Y se lleva la victoria en este dream match Que sinceramente me ha encantado Tenía muchas ganas de jugarlo Muchas ganas de grabarlo Y al final ese día ha llegado Espero que hayáis disfrutado tanto como yo Y nos vemos en el siguiente video con muchísimo más hermanos, hermanas, familia, farrellanos, farrellanas Os quiero un montón Y no lo olvidéis You can see me boys Adiós